No me reconozco en la ciudad Ruina, cemento y soledad La bandera prevalece, siempre la puedo identificar Que no nos falta un selfie La vida real es digital Y a la decadencia fotogénica le llamamos turistiar Y el pronóstico dice que Las nubes están de paseo y pronto pasarán Dos de carne pa' llevar Más librita de felicidad Nadie más lo tiene Y hoy es día de todo probar La costa se vio solida Y rompo el framboyal Y venderse el restaurante La cosa se puso buena Porque es donde quiero estar Es donde quiero estar La mañana fue del este El inquillo es fenomenal Arrancamos paloeste Parquera, maria y aguadestal Arrancamos paloeste Los tenemos que sacar Aguadillas de nosotros Por eso nos tenemos que jutar Y ahora sí, guapo, se nos sumamos Por la diez Solo pa' explorar El día ha sido largo El día ha sido largo Y siempre el 35 se corre na' Pero me voy súper contento Llenito de felicidad La costa se vio solida La costa se vio solida Y rompo el framboyal Y venderse el framboyal Y venderse el restaurante La costa se vio solida La costa se vio solida Y es donde quiero estar Y es donde quiero estar La costa se vio solida Y rompo el framboyal La costa se vio solida La costa se vio solida Y es donde quiero estar La costa se vio solida